El comisario Ángel Díaz Arias El comisario Ángel Díaz Arias El comisario Ángel Díaz Arias En la vorágine del día a día, a los que nos dedicamos a la formación, pues en estos momentos concretamente en nuestra Escuela Nacional de Policía, pues estamos con una actividad realmente acelerada y a tope, por decirlo llanamente. Cuando esto ocurre, aparece la necesidad de tener un espacio de reflexión en el que se pueda, pues eso, desentrañar, analizar, estudiar y, en definitiva, aumentar el acervo científico de las comunidades educativas, en este caso de nuestra Escuela y en colaboración con la Universidad Católica de Ávila. Somos muy jóvenes. La Cátedra de Estudios Policiales hará un año en el próximo mes de junio, pero sí que tenemos muy clara cuál es la línea que queremos seguir y este acto de hoy obedece precisamente a ese interés. Básicamente, como digo, el objetivo, entre las muchas funciones, los objetos que tiene esta Cátedra de Estudios Policiales, pues sintetizando es eso, incrementar el patrimonio científico de ambas instituciones, que es algo que nos interesa, lógicamente, a todos. En un ámbito de reflexión, en un ámbito, pues eso, de estudio sosegado de alguna de las materias. Y, precisamente, hoy traemos una de esas, con ese título tan expresivo de «El abordaje jurídico policial de los delitos de odio y discriminación». La verdad es que la calidad de los ponentes espero que les dejen a todos satisfechos. Es un tema tremendamente interesante que, además, se plantea desde múltiples puntos de vista. Claro que atenderemos a su fundamento jurídico, por un lado, tanto desde el punto de vista penal como procesal, pero sin olvidar también los importantes aspectos criminológicos. Y, yendo todavía más allá, intentaremos entrar en la operatividad policial, tanto desde el punto de vista de la investigación de este tipo de delitos, como también, y es muy importante, desde el punto de vista de la prevención. Bueno, para ello, lógicamente, pues hay que acudir de manera muy especial a las nuevas tecnologías. Y todos estos temas se tratarán a lo largo de la jornada de hoy. Esa es la presentación y eso es lo que pretendemos hoy, el abordaje jurídico policial de los delitos de odio y discriminación. Así que, si me permiten, hagamos por una vez de piratas buenos y, si nos acompañan, que espero que sí y les guste el viaje, pues vamos todos al abordaje. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a todos. Yo primero que voy a hacer agradecer a la Universidad Católica de Águil, a través de la Cáceria de Estudios Policiales. Bueno, de esto un poco ya está. En primer lugar, yo quería agradecer a la Universidad Católica de Ávila, a través de la cátedra de estudios policiales, que haya accedido a la organización de estas jornadas, que son sumamente importantes. A nosotros, como policía, cualquier tipo de delito nos preocupa, puesto que son muy responsables desde el punto de vista no como penales, sino desde el punto de vista también ético, pero que especialmente este tipo de delitos causan un mayor prejuicio en la sociedad, porque no solo perjudican a las víctimas, sino que también producen una gran fractura. Ya hace tiempo que la Secretaría de Estado, en el 2014, se acumuló otro coro de actuación ante los delitos de odio, y en este puesto de coro se establecía, fundamentalmente, que eran delitos de odio y el prestado especial de atención a las víctimas, a las que se tenían que dedicar una sensibilidad. Ahora, ahora, recientemente, desde el Ministerio Interior, se ha puesto en marcha un plan de acción que profundiza aún más y que refuerza no solo la investigación, sino la prevención de este tipo de hechos de odio. Este plan, que ya lo van a contar, y no te voy a prevenzarlo, pero no te voy a prevenzarlo, tiene cuatro pilares, y uno de ellos es, precisamente, la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y ese ha sido el motivo de equipar aficantes para poner en marcha esta jornada. Como bien ha dicho Ángel, a lo largo de la jornada se van a abordar tantos aspectos jurídicos, que son muy importantes, como aspectos operativos de la investigación política. Hemos intentado traer a las personas punteras en esta materia, y esperemos que a lo largo del día, pues, todo el tiempo que vais a estar aquí, sea de gran utilidad. Nosotros, como decía, además de esto, nuestra Comunitaría Provincial, pues, ya hemos puesto en marcha otro de los pilares, los pilares del plan, que es la prevención. Y, en el sentido del otro día, nos hemos reunido en Comunitaría con distintas organizaciones y organizaciones no gubernamentales que se dedican a colaborar y a apoyar a personas vulnerables. Y, incluso, con colectivos que suelen ser víctimas de este tipo de víctimas. Tengo que decir que estoy muy satisfecho con la respuesta de estos colectivos, porque se personaron en la Comunitaría 25 personas de distintas organizaciones. Hubo allí un acercamiento, un conocimiento, no solo de ellos, como de la policía, sino entre ellos. Y hicimos acuerdos de colaboración que espero, vamos a hacer un seguimiento, lógicamente, que espero que a través del interlocutor para delito de odio, que a lo largo de ellos también nos hará la charla que en este caso es Antonio Coelho, que es responsable de participación privada de la Comunitaría, y, como decía, vamos a hacer un seguimiento para ver si este tipo de reunión daros grupos que nosotros buscamos. Y, nada más, señor presidente. Buenos días. Bueno, la ventaja de hablar después de ellos es que ya lo han dicho todo, con lo cual yo, con la inaugura del Pantano, creo que cumplo, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, la presentación de la cátedra, la finalidad que tiene y para qué sirve ya la ha presentado Ángel, la finalidad del curso, un poco desde el punto de vista policial, la ha presentado el comisario provincial, entonces a mí, pues me queda poco que decir, es la ventaja o desventaja de hablar en último, ¿no?, o de hablar en tercero. El tema de los delitos de odio, de todas maneras, parece que no lo acabamos de descubrir y parece que lo acabamos de inventar, ¿no? Los delitos de odio han existido siempre, es decir, y en la historia nos sobran ejemplos de este tipo de acciones. Ha existido siempre. Bien es cierto que actualmente ha variado, es decir, es un fenómeno que ha cambiado como consecuencia del propio progreso, ¿no?, por llamarlo así, la propia evolución de la sociedad. Hoy en día las fronteras han dejado de tener esa connotación que tenían de línea divisoria entre dos culturas diferentes que impedía que se mezclaran y, por lo tanto, impedían estos roces que ahora ya no existen, es decir, las fronteras han dejado en muchos sitios prácticamente de existir, hablamos de Europa, en otros sitios sigue siendo una barrera, pero que se salta. Al final las desigualdades que hay entre países pobres y países ricos implican, pues que, y tenemos nosotros ejemplos cercanos en Melilla, en Ceuta, que implican que haya una presión migratoria que al final, como digo, las fronteras han perdido esa inviolabilidad que tenían anteriormente, ahora se pasan y se saltan. Y eso, evidentemente, ha propiciado que este tipo de actitudes de odio, de xenofobia, de racismo, etc., pues se hayan potenciado. Además, somos más, por lo cual, evidentemente, esto se ve más, ¿no? Esto tiene dos consecuencias, una positiva y otra negativa. La consecuencia positiva es que la unión de culturas y la unión de distintas razas, de distintas nacionalidades, siempre es un elemento enriquecedor. Pero los humanos somos como somos. Entonces, sale también el lado oscuro de la fuerza y también surgen todo este tipo de actitudes, ¿no? De odio, de, en fin, cosas que son casi inevitables cuando arrozan, ¿no? Pero también, muchas veces también se habla de racismo y xenofobia y parece que siempre es de una parte hacia otra, ¿no? Yo creo que el racismo y la xenofobia y los delitos de odio se distribuyen equitativamente hacia un lado y hacia otro, ¿no? Bueno, lógicamente, si esto es un fenómeno que se… Bueno, no hablar de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es decir, no solo hablamos de las fronteras físicas, es que hoy en día, es más, la mayoría de los delitos de este tipo de delitos se cometen a través de las redes sociales. Eso es un hecho constatable y un hecho objetivo. Entonces, bueno, evidentemente, ante un problema de esta magnitud, pues el legislador debe tomar cartas en el asunto y debe, pues, legislar, por eso se llama así, para tratar de evitarlo y si se producen para tratar de reprimirlo. Pues, si nosotros, como policías, pues nuestro deber es, lógicamente, hacer cumplir la norma. Aquí veo que la mayoría sois alumnos de la escuela, vais a ser policías, con lo cual, pues vais a tener que necesariamente bregar a menudo con este tipo de actitudes que son delicadas, ¿no? Porque no solo es el ámbito legal, el ámbito legal normalmente está muy claro, o debería estar muy claro, pero hay otra serie de connotaciones que, de, pues, de humanidad, de, no sé, hay otra serie de connotaciones ya que traspasan el ámbito legal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el que haya un foro de este tipo en el que se aborde este tipo de problemática desde distintos puntos de vista, creo que es fundamental, y a nosotros como policías y como futuros, futuras personas que vamos a tener que bregar con este tipo de actitudes, que además, pues eso, cada vez va a más, desgraciadamente, pues creo que este tipo de foros, como digo, son fundamentales y es un espacio de intercambio que debe continuar. Por eso, yo reitero el agradecimiento, pues, junto a la Universidad Católica de Ávila por estas jornadas, a la Comisaría Provincial, que también ha propiciado que se desarrolle en este tipo de tal, y nada más. Tampoco quiero decir nada más. Le cedo la palabra para que acabe de inaugurar las jornadas y, nada más, gracias a todos por vuestro interés en asistir y, nada, muchas gracias. Buenos días a todos. Ya continuando un poco lo que han comunicado o comentado mis profesores, en esta jornada, organizada por la Cátedra de Estudios Policiales de la UCAP y la Policía Nacional, quiero saludar de una forma muy especial a todos los que hoy nos acompañan, a los profesores y alumnos de la Universidad Católica, de la Escuela Nacional de Policía, a autoridades, colectivos y organizaciones diversas, de los cuales veo aquí representantes, y, por supuesto, a todos los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad y operadores jurídicos que están aquí. Quiero expresar mi agradecimiento de una forma especial a los organizadores de estas jornadas, que la han hecho posible, especialmente a los representantes de la Comisaría Provincial de Ávila, a través de su comisario, Emilio Pérez Castellani, y el delegado de Participación Ciudadana, su inspector José Antonio Coedo, quienes han sido los interlocutores de la Policía Nacional para trasladar la necesidad de abordar con un enfoque novedoso, como el que han venido comentando ya los intervenientes anteriores y diferente de esta problemática. Por supuesto, a Lourdes Miguel, directora de la Cátedra aquí en la Universidad, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, que, con su trabajo de promoción, de interlocución, de interlocución, de interlocución entre todos los agentes organizadores y participadores, aquí han hecho posible que esta jornada hoy se pueda realizar. Gracias a todos ellos y a todas las personas que, aunque yo no comente de forma personal, han hecho posible que esta jornada se realice y que nos hacen partícipes de esta iniciativa interesante para que la podamos desarrollar de forma conjunta. Hoy estamos aquí para reflexionar sobre la forma de prevenir y actuar ante los delitos de odio y discriminación. Sabemos todos que el lenguaje tiene el poder de comunicar, pero lamentablemente también tiene el poder de herir. El odio a las minorías y su discriminación también se ejerce por medio de expresiones, de declaraciones, de mensajes en redes sociales, de textos, de vídeos, que pueden ser insultantes y denigrar a una persona o a un grupo de personas por su pertenencia étnica, por su orientación sexual, por ser de otro país, por su edad, su religión, por vivir en la calle o por otras circunstancias. Por otra parte, las redes sociales se han convertido desde hace ya unos años y cada vez más en una plataforma ideal para la difusión del discurso de odio y, lamentablemente, quienes protagonizan estas conductas son personas bastante jóvenes. Escudándose en el anonimato, muchos usuarios emiten estos mensajes que pueden llegar a tener grandes audiencias. Los discursos discriminatorios proliferan en las redes y preparan las condiciones de la exclusión y la discriminación, atentando gravemente a la dignidad de las personas. Por eso, las asociaciones e instituciones sociales y ONGs tienen un papel importante para combatir el discurso de odio. Aquí hoy nos acompañan representantes de algunas de ellas y, de forma particular, me dirijo a vosotros para agradeceros el interés mostrado en estas jornadas. Y, además, secundando el evento con vuestra presencia. Esperamos aportaros esperanza y también ofreceros nuestro compromiso y colaboración con esta iniciativa formativa para dar a conocer una realidad que, pese a que, afortunadamente, la incidencia en nuestra provincia es todavía menor que en otros lugares, se debe seguir trabajando e incidiendo en la prevención. Desde la Universidad queremos manifestaros nuestra intención de colaborar activamente en la prevención de estos delitos con la formación de nuestros jóvenes universitarios, basada en el respeto y en la igualdad, y también desarrollando labores de investigación en el ámbito científico para ayudar a identificar estas conductas y las razones que se encuentran detrás de cada una de ellas, de manera que todo ello ayude a combatirlas. Espero y deseo que esta jornada sea de reflexión y de trabajo para todos los que tenemos una inquietud y preocupación común en estos temas, reiterando mi agradecimiento por poder reunir aquí a profesionales y expertos en un diálogo que será, sin duda, muy provechoso y muy enriquecedor para todos. De esta forma queda ya inaugurada la jornada.